Esto es EA Sports FC 24 Pero en Nintendo Switch Y este año nos llega a Nintendo Switch Una de las novedades insignias Que presenta Ultimate Team Se trata del modo de juego llamado Momentos Foot El cual nos va a servir para ganar muchas recompensas En este modo de juego vivirás pequeños retos Y situaciones rápidas que nos invitan a cumplir objetivos Y obtener estrellas Foot Estas estrellas van a ser como en el FIFA 23 Una divisa para el juego Que se va a unir a las monedas Foot y a los FIFA Points Perdona, perdona, que ya no van a ser FIFA Points Ahora van a ser FC Points Como este modelo de juego va a ser nuevo para nosotros Los jugadores de Nintendo Switch Te voy a decir cual es la mejor forma para conseguir estrellas Fácil y rápidamente Para que así puedas conseguir muchas recompensas Y las puedas canjear en la galería de las estrellas de Momentos Foot Para que puedas seguir mejorando tu plantilla Antes recordar que todo lo que te voy a enseñar ahora Es como se hacía en FIFA 23 Pero que de todos modos te va a servir para FC 24 Aunque cambie algo un poco Así ya lo tienes mentalizado Primero, ¿Cómo vamos a conseguir monedas Foot? Para ello tendrás que participar en el modo llamado Momentos Foot En este modo vas a encontrar una serie de desafíos Llamados Historias Que siempre van a estar disponibles Y aparte se irán añadiendo más a lo largo de la temporada Eso sí, ten cuidado Porque hay algunas historias que solo se podrán completar En un momento determinado Estas historias están formadas por capítulos Que son desafíos y retos cortos Que tienes que ir haciendo con tu plantilla Foot Completando estos desafíos y estos retos Y haciendo todos los capítulos Podrás ganar estrellas Foot Y es que todos estos momentos que vayas completando Tienen recompensas Una vez hayas terminado esos capítulos Y recibidos esas estrellas Foot Las vas a poder intercambiar por recompensas Como sobres O fichas para participar en el Foot Draft Así que esta serie de retos y desafíos Te van a venir muy, pero que muy bien Porque como te expliqué en el modo anterior Llega uno de los modos más competitivos De este juego a Nintendo Switch Y para ello vas a necesitar Muchos y muchos sobres Para poder formar tu mejor equipo posible Antes de empezar El modo competitivo definitivo Así que te aconsejo que empieces haciendo estos momentos Para poder ganar recompensas Y así cuando llegues al modo Rivals Ya tendrás un buen equipo Ya que va a haber mucha competencia Y el nivel de tu equipo va a ser clave Para que puedas competir al máximo contra tus rivales Y una vez hayas conseguido esas recompensas Y mejorada tu plantilla Te aconsejo que vayas a este vídeo de aquí Para empezar a jugar el modo más competitivo De FC24 para la Nintendo Switch Así que besa este vídeo de aquí Te espero aquí Dale click